hola maquinista bienvenido al nuevo vídeo de hoy en el vídeo de hoy he decidido reclamar ya todas las recompensas del pase que con tanto vídeo siempre las hemos estado atrasando y tengo el pase premium y el gratis todo para poder reclamarlo máquina tú fíjate todo lo que hay aquí por diemos la virgen pues vamos a empezar a reclamarlo y espero tener suerte que me toque alguna skin que esté muy chula de todos modos las dos que lleva ya en el pase son skin muy chulas vale el osito el osito de gominola y y aquí y rani que va en su tabla vale bueno pues sin más vamos a empezar a darle a reclamar todo esto vale tengo que activar ese pase y que se me desbloqueen todas esas recompensas maquinaria bueno activamos ese pase 1200 gemas cada vez está más interesante los pases de verdad que si con la skin la estamos dando así que nosotros seguimos pillándonos ese pase de estumbre vamos allá bueno bueno se ha notado se ha notado en las gemas como bajan bueno pues ya tengo a candy bear para poder jugar con ella pones aquí a ver podemos sí sí vamos a reclamar lo que no es interesante que me pensaba que no se podía pero sí vale esto son las gemas y las fichas para poder hacer tiradas y vamos a dejar lo interesante nada más máquina a ver con cuántas gemas me quedo y con cuántas fichas porque son bastantes gemas las que recoge y bastantes fichas no hemos gastado 1200 gemas en ese pase pero comprando del pase con el gratis y el que te pagas pues yo creo que recoge bastante bueno qué más empezamos ya con lo bueno vamos a reclamar a gandhi vale y ahora nos echaremos una partida con con esa aquí vamos ya tenemos nueva esquina para hacer vídeos nuevos ya tenemos a gandhi el osito de goma es un jaribó fíjate mi osito jaribó máquina me lo equipo de una máquina a jaribó ahí estamos y seguimos aspecto aleatorio venga vamos espero que me no esa la tenemos ya duplicada bueno pues recogemos dos fichas seguimos aspecto aleatorio raro mejor bueno espero que no me salgan muchas duplicadas tío que me salga alguna que no tenga desbloqueado por favor todas esas las tengo todas las que estoy viendo las tengo de obligado recogemos 15 vale hemos recogido 2 y 15 ya porque ya no han salido de obligar no bueno seguimos animación esa animación a ver si me acuerdo a poder verla esta 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 es oh tío jude es máquina me la pongo de una ya tío esa animación que guapa tronco seguimos reclamando ese pase aquí como uno mejor venga que común nos toca que como nos toca máquina venga por favor enróllate mira 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 pues no lo sé no lo sé no lo sé si lo tengo tío lo tengo obligado ese pollito más negro que el tizón bueno otra 8 raro mejor mira a ver si me sale esa que estaba ahí del principio a ver a ver qué que nos da que nos da que nos da también lo tenemos ese pingüino tío a no a willy pingüis no lo tengo tío le cambiará la bufanda vamos a verlo es raro no tenía yo pingüis hombre pingüis si tengo sé que tengo pero yo juraría que era duplicada pero no no lo es vamos a ver díralo aquí está ese y me ha tocado este bueno pues ya nos toca un esquí ya hemos desbloqueado un esquí que no teníamos o sea que podemos estar contentos seguimos como uno mejor venga vamos 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 por favor por favor uy 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 esa sí la tengo si la tengo si la tengo a rambito a rambo a rambo si lo teníamos tres raro mejor seguimos venga vamos venga vamos y hoy los tengo todos todos los que están ahí pues no toma tío tampoco la tengo a blue raser el motorista Fatasma Olé, tío Pues mira, ya me han tocado raros que no tenía ¿Qué nos toca? Una expresión, ¿vale? Animación de burla Vale, esa expresión Que ya la tenemos por ahí A ver qué hace esa expresión Eh, 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 eh ¿Dónde está? Esta es, ¿no? Olé, tío ¿En serio, máquina? Nos la ponemos, ¿no? Nos la ponemos de una aquí Quitamos la de hacer conejito Y ponemos la del arco iris, tío Muy chula, muy chula esa animación, eh Muy guapa Bueno Seguimos ¿Qué tengo? Otra animación ¿Vale? Otra animación tenemos por aquí Bueno, vamos a verla Tiene el brazo así tirado para el lado Que ahora me lío Esta es Olé, tío Es la misma que la expresión Pero en animación O sea, flama, tío Pero nos vamos a dejar la del corazón, ¿no? Para hacer La primera partida con lositos Bueno ¿Qué más tenemos? Eh... Común, común Primero Y el raro lo dejamos para después Que nos está trayendo suerte Común Vamos, máquina Que me da Venga Un común que no tenga Uy, 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 uy Nah Duplicado Duplicado Dos fichillas Eh... Ahí tenemos otra expresión de burla Supongo que será de las nuevas De las que Hacen las animaciones esas Con los colores O con los corazones Y todo eso Raro mejor Vamos con lo raro Vamos con lo raro A ver... Que veo por ahí Por la ruleta Bueno Esta vez Si nos toca Duplicado Máquina Duplicado Duplicado Bueno, por lo menos Ha sido épico Y nos dan 15 fichas Ahí estamos Otras 15 fichas ¿Qué nos queda? Nos queda bastante todavía, ¿no? Por reclamar Sí, todavía nos quedan cosas Reclamamos la animación De burla Bueno Perdón La expresión Vamos a ver esa expresión Personalizar Expresión Vale Pues ya Tenemos la expresión Y la Y la animación ¿Vale? Del corazón Ahí estamos Bueno Seguimos ¿Qué tenemos? Común O mejor ¿Qué nos toca? ¿Nos toca algo bueno? Venga, vamos Dame algo bueno Vamos Uy, 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 uy Ese mago Me suena mucho Míralo Duplicado Otras 8 fichas Bueno Raro O mejor Es la siguiente No me he saltado nada, ¿no? En plan No, no, no Vale, vale Nos toca Ir a por otro aspecto Raro O mejor Venga Venga A ver A ver A ver A ver A ver Uy, uy, uy Casi todas las que veo Uy, el osito ese legendario No lo tengo Hoy nos toca otro pingüino Duplicado Bueno Esos pingüinos Ya los tenía, tío El osito me gustaba Pisadas Pisadas, pisadas Qué chulas, tío Esas pisadas de margarita A ver Vamos a verlas Pisadas ¿Dónde están? Además se las vamos a poner A este oso Qué chulo, tío Qué guapas Me gustan, me gustan Tío, están chulas Bueno ¿Qué tenemos más por aquí? Imagina Común o mejor Bueno, si estamos ya llegando ahí Pero bueno Ahora empieza lo bueno Común A ver ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Venga Que me salga una común Que no tenga Hoy las tengo todas Esas Duplicado Ese ya lo tenemos El maquinista Pues nos da dos fichas Luego ya Nos queda Raro o mejor Vamos Venga Venga Suéltame algo bueno Quédate ahí O si No me digas Otra duplicada Bueno, bueno, bueno Expresión Log Look Vamos a ver Expresión ¿Hace algo? No, no Nada más que sale el cartel Pero me gusta más La que llevamos Máquina Esa Esa es la que llevamos Está chula A ver si la utilizamos Ahora en la partida Máquina ¿Qué más? Animación de burla Bueno Ah, qué expresión Vale, vale La animación está aquí Ah, vale Animación ahí Y la expresión Vamos a verla Animación Ahora sí la tengo ¿No? Esta No, esa no es Esta Oh, tío Qué chula Tío Qué chula Máquina Qué chulo Eso ha sido Tío Bueno, bueno Con las animaciones Lo están Lo están bordando Tío Están haciendo animaciones Muy guapas De verdad que sí Este pase Es animaciones Están épicas Máquina Bueno Seguimos Eh Raro mejor ¿Creéis que me tocará algo? Vamos a verlo Venga Vamos 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 Por favor Algo bueno Tío Algo bueno No, 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 no Lo tengo Creo que no Anda Si lo tengo Joder Macho Vaya Tira Bueno Pues nada Otras ocho fichas Yo no sé la cantidad de fichas Que hemos recogido esta mañana Bueno, pues Ya estamos aquí Espero que en la tirada épica Nos toque algo Tocho Vamos a hacer primero la común Vamos a hacer Todo esto de aquí abajo Y luego lo de arriba Bueno, el puño tampoco Ya lo tenemos A ver que nos toca aquí Venga Esas comunes Que no te has soltado Ni una máquina No me digas Lo tengo ya Lo tengo Lo tengo ya Muchas fichas He recogido Bueno Pues ya Tenemos que desbloquear Esta expresión Una más Ahí estamos No sé si está 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 Contento O que se ha puesto Más colorado Que un tomate No sé Esa expresión Bueno Raro Mejor A ver Vamos 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 Ya tengo A ese dino Dos dino Que no han salido Hoy Bueno Mejor Que salgan épicos Así Son más fichas Reclamamos Animación Que la vamos a ver Pero ya A ver Esa animación Animación Es animación ¿No? A ver si me estoy liando Otra vez Sí Animación Animación ¿Dónde estás? Aquí Toma Nini Anda Es la de la Macarena Vaya Tela Tío Vaya Tela Colega Bueno 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 La de la Macarena Bueno Épico Mejor ¿Qué me tocará Ahí en ese épico? ¿Tocará algo bueno? Venga Vamos a salir de dudas Le doy ya Águina Vamos Vamos Esos épicos Venga Venga Uno que no tenga A ver Hay alguno por ahí Los tengo Los dos O sea que da igual Donde se quede Que tenga a Blue Y al Mago Eléctrico O sea que Otras 15 fichas Bueno Pues Esta sí que sí Que es La La del pase Runner Raider Vale Se llama Y además Está muy chula Está muy guapa Ya tenemos Una esquina Máquina Además Muy guapa Muy colorida Además cambia de color Es como un camaleón Le ponemos la camaleón Tenemos que probar A Jaribó Y a Camaleón Muy buena Bueno Qué más nos queda Golpea a otros jugadores Eso ya lo tenemos Por no sé cuántas veces Pero bueno Deberían de darnos fichas O algo Por duplicado Vídeo Vídeo Y a Vídeo 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 Gracias por ver el video.